Bueno, este video es por si tienes dudas si tu termostato está fallando o no, o miras que a veces prende y a veces no prende el termostato, entonces no sabes que está pasando, le moviste, le cambiaste las baterías y ya no quiere prender el termostato, entonces este video es especialmente para eso, yo francamente cuando yo empecé en Los Aires, varias veces condené termostatos porque pensé que ya no servían, pero yo no sabía que los termostatos tienen una protección para la unidad, para el aire acondicionado, para el compresor sobre todo, para que no se queme, lo que pasa es que las presiones, necesitan regularse en un aire acondicionado, entonces si tienes un termostato que le cambiaste las pilas o se te fue la corriente y luego no quiere prender la unidad o pasó algo así o pues simplemente llegó a la temperatura que querías pero lo dices no, pues lo quiero bajar un poquito más y ya no prendió, pues si tienes alguna duda del termostato, mira este video, este video pues te voy a explicar como funciona esa protección de termostatos y porque se quedan parpareándola, vamos a cambiar aquí de cámara, aquí enfrente de mi tengo tres termostatos, este primero, se lo voy a enseñar, este va conectado, este no lleva baterías, este va conectado directamente a la unidad, este agarra corriente de la unidad, tiene un transformador que convierte los 24 voltios y es lo que hace que trabaje este termostato, este termostato hace lo mismo que los otros, nomás que este pues no lleva batería, de hecho casi todos estos los puedes poner sin batería y funcionan igual, pero lo que les quiero enseñar es por ejemplo, aquí vamos a ver este termostato, vamos a empezar con este, ahorita aquí adentro está 88, está caliente aquí, ahora para prender la unidad pues un aire acondicionado normal, así si con las puras baterías pues se prendiera, entonces aquí lo que vamos a hacer lo vamos a poner en frío y ahí miraron que prendió y ahí se quedó prendido el cool on, si se fijan ahí se quedó prendida la señal de que está prendido, entonces vamos a decir que le cambiaste las baterías o se te desconectó o se fue la luz o algo pasó y o llegaste simplemente a la temperatura que deseaba, el termostato lo que pedía y dices no pues le quiero bajar un poquito más, ahora en ese caso pues hace cuenta que ya se apagó porque ya había llegado la temperatura, ahora lo tratas de volver a prender y te fijas que no prende, se queda parpareando entonces dices no pues no te das cuenta, si no te das cuenta que está parpareando eso, puedes pensar oye que pasó, no quiere prender, no hay corriente, que está pasando lo que pasa que este termostato tiene un delay más o menos de 5 minutos, pero hay termostatos que tienen hasta 10 minutos entonces así se va a quedar parpareando por protección no se desesperen, muchas veces parece que duró toda la vida y que ya lleva una hora pero no, 5 minutos pues es bastante tiempo cuando estás esperando a que prenda el aire no va a prender, no va a prender, mientras que esté parpareando no va a prender así le quites y le cambies las pilas, lo que le hagas no va a prender porque es una protección que tiene, ahora este este es un poquito más engañoso, voy a poner aquí el micrófono más cerca para que se fijen entonces este está apagado aquí, ahora lo vamos a prender y quiero que escuchen el sonido que va a hacer quiero poner el micrófono donde lo miren, perdón, donde lo oigan ahora, vamos a pedir frío no sé si oyeron ahí el click que hizo, ese click ya hizo la conexión entonces ese click ya pediría pues en este caso frío que prendiera el compresor y todo eso, ahora vamos a apagarlo y vamos a volverlo a prender para que se den cuenta de una cosa si se fijan ahí ya no hizo el click entonces este no está parpareando, este parece que está bien pero no se oyó ese click, entonces en este tipo de termostatos no todos van a parparear la luz, en este tipo de termostato hay que esperarse muchas veces son 5 pero pueden ser hasta 10 minutos como se fijan, este no indica nada, no hay nada que indique que no sirve simplemente no prende, en este caso no prendir la unidad porque el click ese es la conexión que está haciendo adentro el termostato que ya le están mandando los 24 voltios al contactor para que prenda la unidad no va a prender, este cualquiera lo miraría y dijera no pues ya no sirve no, espérense, tienen que esperarse, pueden ser 5, pueden ser hasta 10 entonces no se desesperen, espérense un ratito y déjenlo solo un ratito y al ratito prende, pero como les digo es una protección bueno, ojalá este video pues le haya servido a alguien y que alguien se beneficie de este video y no condenen el termostato muy rápido hay que esperarse y ver que fue eso pero también les voy a decir que hay veces, hay veces que se queda parpareando por mucho tiempo y es la batería también los que llevan batería muchas veces ya no prenden por la batería calen la batería, no condenen la unidad o un termostato o algo así o no le hablen a una compañía por eso todavía hay que esperarse, hay que cambiar las baterías hay que chequear o ir que haga click o que ya deje parparear bueno, Dios me lo bendiga